Por eso yo aprendí a re... ¿R...reindo? No, espera. Apre...apren...apren...aprendí a r...ar...reír... Yo estoy tratando de hablar como una nativa tan rápida. ¿Por qué los argentinos hablan rápido? Cuando llegué a Argentina, ¿saben cómo yo escuchaba a ellos? ¿Qué? No entendía. Si los argentinos son así, imagínense Chile. Los chilenos se quedan a hablar rápido. ¿Recuerda una vez cuando hablé con Lunaria? Ella hablaba y yo no entendía nada, pero disfruté. Mi mayor felicidad al oír español es insultos que hacen los nativos.